Oler, oler, olerí Oler, 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 o Con una visión a fortuna fugaz, vive feliz con lo que Dios le da. Federico, Federico, saca de cas, tu tierra natal. Federico, Federico, tú sí sabes tu tierra presida. Federico, Federico, tú sí vives en la realidad. Federico, Federico, nunca dejes tu tierra natal. ¡Oler, oler, olerí, olerí, olerí! ¡Oler, oler, olerí, olerí, olerí! Disfruta el campo, su tierra y su hogar A sus amigos él sabe apreciar Es muy callado, carnal además, no tiene broncas porque él vive en paz Federico, Federico, saca en Texas tu tierra natal Federico, Federico, tú sí sabes tu tierra apreciar Federico, Federico, tú sí sabes en la realidad Federico, Federico, nunca dejes tu tierra natal Oler, oler, olerí, olerí, olerí